La serie de Luis Miguel ha resultado todo un fenómeno mediático y a su séptimo capítulo ha desvelado las intrigas y relación con el sol de varias figuras públicas. La serie de Luis Miguel ha resultado todo un fenómeno mediático y a su séptimo capítulo ha desvelado las intrigas y relación con el sol de varias figuras públicas. Aunque el parecido entre el actor que interpreta al cantante de niño es evidente, aparecen otras personalidades que no son fácilmente identificables, para ello, le presentamos a los verdaderos personajes de Luis Miguel la serie. Luis Miguel vs. Ethan y unas fotos de Instagram, e online e Luis Miguel vs. Diego Boneta fotos de Instagram, e online e Luisito Rey, papá de Luis Miguel, vs. Osta Jaenada fotos de Instagram, e online Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, vs. Burro, Van Ranking, mejor amigo de Luis Miguel, vs. Alexis Ortega fotos de D10, Luis Miguel Netflix serie de Luis Miguel, las cintas sueño en otro idioma y la región salvaje triunfaron en la 60 entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano, cineastas a propósito.